Lo de don Gregorio, excelente porque es el comienzo. Hoy estamos dando como un repaso, ustedes saben que esto es como para unas pinceladas pragmáticas, siempre hay que estudiar, siempre hay que, con lo que decimos, irse a la casa y decir, me interesa esto, no sabía esto, mira, siempre, pero siempre hay que seguir estudiando, todo esto es como unas pinceladas que damos para que ustedes se vayan metiendo un poco a esta materia, difícil, parece que no, pero es muy difícil y donde el riesgo es una persona detenida, así que una mala asesoría es casi como la del médico, ¿verdad? Se muere uno y el otro se va a la cárcel, son las que más cuestan y las que más duelen. Vamos a ver, es que no quiero darle la espalda, pero este auditorio está para darle la espalda a todo el mundo. Vamos, la audiencia preliminar, voy a empezar con un tema así un poco de opinión, que es que críticas, se quiere suprimir, a mí me toca la prueba en la audiencia preliminar y es cómo debemos probar las cosas, yo me puse, estas me pidieron una charla hace tiempo sobre esto y cómo debemos probar, qué debemos probar y ciertos actos de investigación que se van a la audiencia preliminar. La audiencia preliminar no es ni más ni menos que el juez decida si la causa va a juicio o no, o la querella, o acusación o querella, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Las críticas que no me dejan mentir y que la gente dice, no, hay que eliminar la audiencia preliminar, no sirve para nada, nos ahorramos un montón de jueces y los pasamos a juicio, de paso ganan más, ¿verdad, Castillo? En esto es muy dado que él me interrumpa, porque él no está de acuerdo en cosas que yo digo y yo también lo interrumpo a él cuando él está dando la charla para vengarme y les mando preguntas difíciles para que le hagan. Bueno, yo diría, y en la experiencia que tuve como 10 años aproximadamente, no sé cuánto, de juez penal, ahí con ese señor que ven, que era mi jefe, solo una tercera parte de lo que llega a audiencia preliminar va a juicio. Entonces, ¿qué fama más injusta? Porque no todo va a juicio. Casi dos terceras partes se resuelven con medidas alternas el tema que va a dar don Edgar Castillo. Entonces, estadísticamente yo me baso en los datos. Si solo una tercera parte va a juicio, no es cierto que todo va a juicio. El sistema se destaque un poco con eso. Otro de los temas que los abogados dicen, de la audiencia preliminar, dicen, ¡ay, es que a mí no me deja hablar el juez! Es que uno va a audiencia y lo primero que le dice al juez, ¡ah, aquí no se trata temas de fondo! Eso es mentira. O sea, el juez que le diga eso está equivocado, porque el derecho penal existe el principio del contradictorio, parte del derecho de defensa, donde usted puede contradecir lo que le está diciendo a la otra parte. Y si una parte le está diciendo a usted que tiene que ir a juicio a su cliente, pues obviamente usted tiene que hacer todos los argumentos para que no vaya. Lo que sí se puede limitar es el tiempo, que es lo que ha dicho la jurisprudencia. Es decir, usted tiene tantos minutos para hacer su argumento, y evitamos los argumentos reiterativos, circulares, y que no tengan nada que ver. Uno como juez le puede decir, ¡mira, es que esto no tiene que ver, no está con el tema probando! Esto usted ya repitió tres veces la misma idea. Por eso siempre que vaya a audiencia preliminar, para que no se la apelen, lleven un esquema, por Dios. No lo van a leer, pero lleva un esquemita. Eso yo creo que desde la escuela le enseñan a uno con cartulinas, a ver qué es lo que uno... como esto. Pero uno lo lleva ahí, ¡voy a decir esto, voy a decir esto, voy a decir esto! Me decía un abogado muy famoso que le interesaba a los jueces cuando están hablando y le interesa que sea sintético. A veces es mejor decir tres cosas puntuales porque uno tiene el deber de resolverlas que hablar y hablar y hablar y no decir nada. Entonces, que los puntos medulares, los que ustedes vayan... Este caso se cae aquí, este caso... La prueba es espuria, con todo lo que les dijo Gregorio. Se recogió esta prueba y no sirve. Etcétera, etcétera. Pero no hablen demasiado. Decía otro profesor que tuve, que usted en cinco minutos tiene que convencer a la persona. Si ya después de los cinco minutos todo el mundo está pensando en el partido, en la selección, en si Keylor va a jugar, ¿entienden? Entonces, todo eso es importante como experiencia. Vayan y sean puntuales. Yo sé que a veces los clientes si están del lado y quieren que hablen más, pero en los primeros cinco minutos digan lo importante. Porque si no después, el pensamiento es normal, el ser humano se pierde en un montón de cosas. Entonces, esos cinco minutos son vitales. Vamos a ver. Bueno, volvemos al mismo principio de legalidad y que yo insisto. Todo está inventado. El principio de legalidad, ¿verdad? Dice que el proceso tiene que estar establecido previamente por una ley. O sea, que el juez, nadie está inventando nada. Hay gente que cree que inventa procedimientos y lo peor es que se los aceptan. Entonces, todo bajo el principio de legalidad. O sea, yo no puedo aceptar pruebas que no existen, medios de prueba no contenidos por la ley, yo no puedo hacer cosas que la ley no dice porque estamos, ¿verdad? El principio de legalidad sí lo demanda. Y la gente a veces deja por alto. Yo solo puedo someter a una persona al sistema penal si cometí un delito, un delito previamente establecido en la ley. Bueno, pásame el agüita, la botella. Eso porque la gente cree a veces en las audiencias y los juicios, ¡ay, tengo la carta bajo la manga! Como en las películas. Ahora la tiro. Y la tiro es que nada pasó. Entonces, el cliente lo condenan y qué feo, porque le rechazaron las pruebas y todo. Eso solo en las películas de Hollywood se ve que patean la puerta y entra alguien con una prueba y ya se absorbe a la persona. La prueba. La misma sala, de hecho, no es un juicio. O sea, sí hay contradictorio, pero vamos, no es un juicio. La misma sala ha dicho, bueno, el rigor probatorio en la audiencia es sintético. No es tan extendido como puede ser en un juicio. Entonces, la prueba en el juicio, el juicio se recibe y se reproduce, pero en la audiencia no. Las partes hablan de cuál es su prueba para llevar a juicio. Entonces, ustedes nunca verán en una audiencia que se reciban testigos, salvo que sea para medidas cautelares, que después lo veremos. Pero usted no puede decir, señor juez, aquí le traigo cinco testigos para que me los reciben la audiencia, porque van a decir que él no cometió el hecho. O sea, no se los reciben, los dejan afuera. Porque a través del deber de lealtad también, así como yo le creo al Ministerio Público, que tiene cinco testigos, que prueban el hecho y dice sobre qué va a declarar, y yo le digo a la defensa, bueno, tengo tales testigos que dirían lo contrario. Pero eso es una valoración que tiene que hacer el juez, pero no se reproduce prueba, salvo para medidas cautelares, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Entonces, recuerden que no es un juicio. No estamos en un debate. Y esa es la gran diferencia. Volvemos a lo mismo. La objetividad, igual, vamos a ofrecer prueba a favor o en contra. Normalmente, cuando ya llegue el fiscal ahí con la acusación, ya tiene una hipótesis acusatoria y ya es más difícil que ofrezca prueba de descargo a favor. Inviolabilidad de la defensa, bueno, y participación de actos. Eso ya lo vio Gregorio. Ya vimos ciertos aspectos importantes de la prueba, que lo vio Gregorio. Voy a retomar algunos temas que me parecen importantes. El idioma es en español. O sea, pues eso es en español. Hay que legalizar documentos, traducciones, para que sea en español. Hay gente que llega en media audiencia y dice, vea, aquí tengo un correo en ruso, donde ellos escribían en ruso. Vea, aquí está. Ella dice en ruso que no, que ella lo amaba y que las relaciones fueron con... No, o sea, hay una libertad probatoria, por supuesto, y eso lo vamos a ver, pero la prueba tiene ciertos canales que legalmente preestablecidos para poder ser utilizada en el proceso penal. O sea, no todo sirve, no todo se puede tirar, no hay que traducir. A veces hay que legalizar los documentos. Cuando uno puede prueba al exterior, tiene que haber un trámite de legalización consular. ¿Por qué? Porque estamos invadiendo la soberanía de otro país. No es que uno echa mano. Solo los gringos pueden meterse donde les da la gana y secuestrar gente y llevarla donde quieran. No, ¿por qué? Porque la Corte Suprema de ellos dice que sí se puede. Entonces, le hacen juicio y llevan a la gente, pero bueno, es una forma, nosotros no tenemos ese tipo de derecho. Entonces, tienen que saber eso. Porque mucha gente lleva papeles que no sirven para nada. Y qué ridículo con el cliente, porque tiene que decirle al señor abogado, es que hay un procedimiento, ¿verdad? Usted sabe que existe. Por ejemplo, para recibir pruebas en el extranjero, recuerden siempre que hay convenios bilaterales de cooperación entre los países para recepción de pruebas. O sea, muchas veces, Costa Rica y Colombia, hay un convenio bilateral que lo buscan y ahí dicen cuál es el procedimiento para poder traer esa prueba. No como alguien que se le ocurrió recibir testigos en Colombia, declararon, los trajeron aquí y anularon el juicio. O sea, entienden, es muy importante. Si ustedes dicen, bueno, pero eso es responsabilidad del juez, sí, pero como partes, nosotros podemos ser querellantes o actores civiles y si permitimos eso, después se va a devolver el juicio a cero y tenemos que arrancar todo otra vez, pero juicio para el cliente. ¿Por qué? Pues si yo hubiera sabido, yo digo, eso no se puede hacer. Entonces, es un poquito de estudio, todo está escrito, la jurisdicción, nadie está inventando el agua tibia aquí. Vamos a ver, ¿qué más? Bueno, eso ya lo dijo Gregorio. Aquí la libertad probatoria es muy bonito, pero bueno, es muy largo. Entonces, entonces ya, ya se queda mejor con lo que les dije, muy pragmático, ¿verdad? Eso era una cita de café, tan ahora es muy buena, pero bueno, pero ya no, eso es muy largo. Entonces, ¿qué pasa? Libertad probatoria, todo se puede probar por cualquier medio que sea legal, ¿verdad? No podemos torturar al imputado, aunque dice una norma, que si uno tortura al imputado y le sirve, entonces podría ser. Bueno, yo lo pongo en duda, nadie va a querer dejar que lo torturen. Pero, todo tiene que haber un medio, un canal, es un proceso. El proceso, es una concatenación de actos que llega a un fin, nunca se les olvide eso. Si uno se salta, una parte está mal. Abogados, abogadas, o sea, tengan eso en cuenta, no es que empezamos al final, ni a la mitad, todo tiene una concatenación de actos, por eso es un proceso. Eso es importante. ¿Qué prueba se ofrece? Porque uno le ofrece de todo. Señores, la prueba pertinente, el tema probando, como dicen. O sea, el hecho concreto que vamos a probar. Por ejemplo, muchos delitos sexuales llegan y dicen, vamos a ofrecer la lista, una lista de vecinos, 150 que dicen que el hombre es demasiado bueno, y jamás podía hacer eso. Eso no importa, eso no nos interesa. No pierdan el tiempo, recogiendo las firmas. ¿Qué tiene que ver? No estuvieron ahí. Entonces, no hagan el ridículo. No, no es cierto. Esos son tips. Esto es un curso de iniciación, porque eso se lo damos a jueces y fiscales, y ya la profundidad se pone un poco más, ¿verdad? Pero eso es para que ustedes, puña, aquel chavalo que no sabía nada, me dijo eso. Y tal vez tiene razón, mejor no hago esta pelada. Entonces pongan atención a estos pequeños detalles. La prueba, super abundante o abundante. Bueno, un robo simple, un arrebato, vean una señora en San José, le arrebatan el bolso, sale corriendo, lo detienen a los 100 metros, el tipo. Entonces, de testigos está la ofendida, ¿verdad? Está, tal vez hayan dos personas que vieron el hecho, los dos policías que detienen al tipo, y a veces hasta un informe del OIJ. Entonces, prueba abundante, ¿qué es? Bueno, ofrecen a la ofendida, tiene derecho a estar, porque es la víctima, pero ofrecen dos testigos más, para ese hecho tan simple, que dieron lo mismo, a los dos policías, que hicieron la detención, y el policía del OIJ. Obviamente, es prueba abundante. ¿Qué se podría ofrecer, para que entendamos? La ofendida, ¿verdad? Un testigo, podría ser, y un policía, y pare de contar, ya es demasiado. Entonces, eso es cuando uno dice, no, para tener más prueba, no, más bulto. Pero eso no sirve. Entonces, eso es, prueba abundante, para cuando ustedes ofrezcan audiencia preliminar, ¿qué es la prueba? Determinada, o sea, muy concreta. Tengo que decir, ¿para qué es? No se, tiene que probar hechos notorios. O sea, como decir, aquí traigo una certificación, que me extendió, la procuraduría, que dice que el, don Luis Guillermo Solís, es el presidente de Costa Rica, aquí, la Junta. O sea, eso no. También, muchos, muchas constancias, que están en registros públicos. Nosotros podemos acceder, que la casa era de fulano, y sí, que tal es el representante, sí. O sea, muchas cosas, que están en registros públicos, el registro civil, que tal es, hijo, la gente lo aporta, y está bien, porque eso, pero uno puede también, con solo que lo alegre, uno puede indicar, en qué lugar está, uno puede tener la prueba. Pero no hay que llevar, el mamotrete ahí, de cajas, de, o sea, uno dice, en tal lugar, tal cosa, porque va a probar tal cosa. Uno puede, tiene que decir el origen, de donde está el documento. ¿Qué tal, cómo vamos? ¿Qué les parece? ¿Seguimos? ¿O no? Eso parece la canción, ¿verdad? Bueno, ahora quiero, esto está al revés, ¿verdad? Yo dije que un proceso tiene que, yo estoy al revés, porque ahora yo voy a decirles, solo por una cuestión de, porque sé que no todos han estado en audiencias preliminares, entonces les voy a decir cómo se llega a una audiencia preliminar, para que se les quede grabado. Unos lo sabrán, otros no, entonces, pero siempre es bueno prevenir. ¿Cómo se llega a una audiencia preliminar? Bueno, después de ese montón de pruebas que hizo don Gregorio, y que, perdonando la palabra, ahí le, le jaló las orejas, a todos los fiscales, a todo el mundo, y regañó a todo el mundo, yo no quisiera estar en la, donde está él, porque seguro me regañaría también. Entonces, solo, después de eso, el fiscal dice, ustedes vieron que don Gregorio puso, que hay una, un inicio, ¿cómo se llama? La valoración inicial, se hace una valoración final, después de que se recibe toda la prueba, y el fiscal dice, ah, voy a acusar, sinceramente voy a acusar. Entonces, cuando el fiscal decide acusar, se va a audiencia preliminar. Bueno, resulta que, además hay un querellante de acción pública, artículo 75 y siguientes, entonces dice, ah bueno, como también yo voy a querellar, y hay querella de acción pública, entonces pueden ir las dos, puede ser que solo haya una querella, de acción pública, o puede ser que solo haya una acusación. Entonces, siempre que haya una querella de acción pública, o una acusación, se va a audiencia preliminar. El resto de solicitudes, sobreseguimientos, desestimaciones, cuando no hay querella, cuando no hay acusación, el juez la resuelve en el escritorio, porque no hay acusación, no hay que ir a audiencia. A veces hacen audiencias orales, para hacer un montón de sobreseguimientos, y un montón de desestimaciones, una barbaridad, eso es el primer circuito. No mentira, es que mi amigo es el que las hace. Entonces, vean, solo se va, vean que se los repito, porque llega uno a veces, y le dice a la gente, ¿cómo se va a audiencia preliminar? Yo no sé. Solo si se acusa, y solo si se querella. Eso es lo que tienen que saber, por el momento. Si no hay querella, y no hay acusación, no hay que ir a audiencia preliminar. Ok. Bueno. Las excepciones. Bueno, cuando empieza la audiencia preliminar, normalmente, lo que hace el juez, es que, bueno, primero, verifica si están todas las partes, ¿verdad? La batería normal, es, fiscal, defensor, y juez. Con eso se puede hacer una audiencia preliminar. Hay más, menos, pero esos son los tres actores fundamentales, que no pueden faltar. A veces, el imputado, y a veces la víctima. Si quieren ir, a la audiencia, no es obligatorio. ¿Verdad? También hay actor civil, y querellante, por eso. Pero lo, lo básico, la audiencia más básica, es que llega el fiscal, el defensor, y el juez, obviamente. Esos tres, nada más. A veces, ni el imputado, ni la víctima van, y con eso, basta y sobra para hacer la audiencia. Pero tienen que ver, si están bien citadas todas las partes. Las excepciones. Bueno, después empieza, cuando el fiscal, más o menos, para ver la dinámica, el fiscal le dice, bueno, nos reunimos aquí a tal hora, desde la audiencia preliminar, se le concede la palabra al señor, antes previo a eso, que es lo que va a hablar don Edgar, hay alguna medida alterna, para aplicar conciliación, suspensión de procedimiento a prueba, o reparación integral. No el abreviado, el abreviado es un procedimiento especial, no es ninguna medida alterna, para que les quede claro. O sea, el procedimiento abreviado, es un procedimiento especial, el código, no una medida alterna. Después de eso, la gente dice, sí, no, bueno, pues dicen que sí, vamos a oír a Edgar, ahora. Después de eso, el juez dice, bueno, presentan las partes excepciones, a veces. ¿Qué es lo importante de las excepciones? Bueno, ¿por qué? Por incompetencia, miren, es que esto pasó en Punta Arenas, y aquí estamos en Cartago, usted no es competente, el juez se puede declarar incompetente, y se resuelve previamente la excepción, si es cierto, esto no pasó aquí. Salvo, uno no declina la competencia, cuando hay una persona detenida. O sea, usted resuelve, su situación jurídica, y después se declara incompetente. Porque primero se resuelve, la situación jurídica de la persona, ¿verdad? Otras, el resto de excepciones, se pueden resolver, al final, de la resolución, de audiencia preliminar. Muchas partes llegan y dicen, te pongo la excepción de prescripción, juez, resuélvala ya. Puede resolverla al final. O sea, no sean necios, no se las van a resolver. O tal vez sí, porque es muy fácil, ya uno, ya está prescrito. Entonces, el juez lo puede hacer al final de la resolución, de acuerdo al artículo 319. Otra que a veces meten, que si es de previo especial pronunciamiento, es una litis consorcio pasiva necesaria. Es decir, quiero integrar la litis con otro demandado, claro, eso suena como chino, ¿verdad? Pero bueno, es civil, cuando uno quiere integrar la litis, falta un demandado, y usted no puede seguir, porque si se va sin ese demandado, después puede ser que, te ha que devolverse. Entonces, esa es otra que puede ser de especial pronunciamiento. El resto, todas se resuelven, según el 319, al final. Cuando usted dicta la resolución de apertura, juicio o no, sobreseguirme, lo que sea. Pero sea al final. Este arreglito, yo creo que no va a durar mucho. Es que yo me muevo aquí, podría moverme aquí, pero ya sé, voy a irme del otro lado, para hacer compensación. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Bueno, entonces tienen cara más seria de este lado. Mejor me devuelvo. No me tiro. Ay, pero yo tengo que devolverme. Venga. Ese era para, para estirarme. Por favor, sonríen, ¿verdad? Este lado me da miedo, aquí. Me voy a correr para acá. Qué miedo. Público hostil. Así como cuando, si cuando Cartago iba perdiendo. Ok, vamos a ver. Solicitud de la audiencia. ¿Qué debe probarse? Pero es que, es obvio, hasta yo digo esto, ¿para qué voy a poner esto? Pero bueno. La acusación del MP, que tiene que contar con los requisitos del artículo 303. Obviamente, ¿qué cuáles son? Bueno, una descripción precisa y circunstanciada del hecho fundamental, su fundamentación, contra quién se dirige, el imputado, ¿verdad? Si, etcétera, etcétera, si la calificación legal, la prueba que ofrece y la firma. Ok. Entonces, ¿qué debe probar la acusación? Obviamente, que la persona cometió un delito, ¿verdad? Un indicio comprobado de delito. Y ustedes dirán, como dijo don Gregorio, la acción típica, antijurídica, culpable y algunos autores y la doctrina dice, y punible, porque si ustedes tienen una norma que no tiene pena, entonces no hay nada que hacer, y no es punible, pues no es mejor ni creable. Y uno dice, pero ¿cómo? Claro, a veces se crean normas y no le ponen qué tipo de pena tiene y las declara inconstitucionales. Entonces, por ahí los doctrinarios tal vez tienen razón de decir que punible. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? Si a esa instancia ¿cómo no va a haber cometido un delito? Claro. Y si ustedes vieran que cuando uno está en juicio y el 50% de las absolutorias, dice el Fiscal General de la República, cuando se vio, eran por atipicidad, o sea, la norma no está comprendida dentro de una figura penal, entonces ustedes dicen, ¿cómo es esto? Entonces sí, hay que revisar todo eso y eso es lo que tiene que dirigirse el Ministerio Público. Por el contrario, ¿qué tiene que pedir la defensa? Hay un sobresedimiento definitivo. ¿Para qué? Es decir, todo lo que argumentó el Ministerio Público es decir, no, esto no es cierto. Y ahí es donde Gregorio tiene razón porque a veces dicen, es que la audiencia preliminar no hay que ver cuestiones de antijuricidad. ¿Cómo que no? Si es un delito, el delito es todo. Es que no hay que ver cuestiones de culpabilidad. Y si es evidente que el sujeto cometió o no un delito en un estado de inimputabilidad, pues hay que verlo. No se puede, es derecho de defensa y hay que dejar que las personas aliquen eso. Usted dijo eso, Gregorio, estoy equivocado. Bueno, no me regañe, ¿verdad? El Gregorio regaña. Ajá, entonces vamos claros con eso. Vean qué fácil, qué facilito, no me haga ojos. El hombre ya va, quiere él. No, espérese. Ustedes tienen que esperarse, primero yo. Bueno, aspectos concretos sobre ciertos medios de prueba. Y aquí viene lo que más me gusta. Ya esto lo vio Gregorio, así que yo no voy a dar los requisitos, les voy a decir qué es lo que no me parece. La requisa, todo el mundo sabe que cuando hay una requisa ilegal, nada que hacer. Si ahí se extrae la prueba y no hay otro medio probatorio. Entonces, por ejemplo, va un fulano de dudosa apariencia caminando, lleno de tatuajes, pelo largo, piercing, como decía una muchacha en un examen, ay, ese es mi hijo. Y nos vamos, ah, bueno. Esa era una pregunta, pero ella dice que era el hijo. Ah, bueno, y es que agregamos, va un muchacho caminando, cuando dijo eso, con mota en la mano, fumando, lleno de piercing, y ahí fue y dijo, ay, ese es mi hijo. Entonces, eso nos hizo gracia. Entonces, la cosa es que, tatuado, y la policía dice, no, este hombre es un sospechoso, ¿verdad? Este hay que detenerlo, ya. Algo debe andar, si no algo hizo, ¿verdad? Entonces, resulta que, eh, lo detienen y le decomisan un arma. Portación ilegítima de arma, permitido. No tiene permiso. Y entonces, lo acusan. Pero resulta que la requisa fue ilegal, porque no hay un testigo diferente a la policía. Las requisas, Costa Rica partió de un sistema de desconfianza hacia la policía, para no implantar prueba, y entonces tiene eso, una persona diferente a la policía, y si eso no está, la requisa es ilegal, y por eso, el decomiso es ilegal. Entonces, usted llega a la audiencia preliminar, el fiscal lo acusa, aportación ilícita de arma permitida, y usted dice, la defensa sobre seguimiento, porque esa prueba es espuria, es ilegal, la requisa es ilegal, igual, sobre seguimiento. ¿Ven qué fácil? Porque sí, no sólo la apariencia de la persona, tiene que seguirse un procedimiento, para llegar a una buena requisa, y con eso, que la prueba sea válida. Les iba a contar una vez que a mi mamá le robaron las flores de itado, pero es muy largo. Es que, bueno, la cosa se los voy a contar. Mi mamá, mi mamá, tiene unas flores de itado enfrente de la casa, y las cuida siempre para hacerlas, a mí no me gusta mucho, pero bueno. Entonces un día, viene en carro y ve el tipo con las flores de itado corriendo, y se le pega atrás, y le pita, y ella como tiene complejo policía, me va a matar, si me va a ver. Y entonces le pita, y le dice, y le pide hasta la cédula, lo requisa, y le quita las flores de itado. Y entonces el tipo muy bravo le dice, tome roca, tome esas flores de itado. Y cuando llega a la casa, toda contenta con el decomiso, se lo da a la empleada, y le dice, no es, y Dalia se llama, no es que me robaron las flores de itado, y tuve que detener al tipo ahí, como usted, hay una familia que somos jueces penales, entonces ya está acostumbrada, y le dice, y Dalia, le dice, doña Miriam, pero no ve que las flores están ahí enfrente. Una requisa ilegal. Eso sí fue ilegal. No le han robado a la pobre, más bien le robó, le robó al otro tipo. Eso sí es ilegal. Pobre mi mamá. Bueno, ya esto lo vio Gregorio, pero el punto es este, siempre. Ay, que se expurre a la prueba de un registro de vehículos. ¿Por qué? Ay, porque la hizo el fiscal. Tenía que hacer, la puede hacer el fiscal, la policía, o el juez. Entonces, no piden que la prueba se expurre, porque le hizo el fiscal un registro de vehículos. La jurisprudencia anduvo un vaivén, ahí, pero ahora ya definió que solo cuando el vehículo tiene una naturaleza de vivienda, por ejemplo, un carro-casa, tiene que pedirse la orden de un juez, si la persona vive ahí. El trailer no es un carro-casa, es un lugar donde alguien duerme, pero no es. Entonces, todos los trailers, todos los puede tener la policía y revisarlos, porque eso no es un recinto privado, salvo que sea un bote donde vive la persona, ¿verdad? Un yate que ahí está habitando y vive ahí, no tiene casa y vive en ese yate. pero la lanchita y lo... O sea, vamos a ver, todos los carros pobres no pueden, no pueden ser allanados, porque solo los de los ricos, Carlos, casas grandes, yates, donde no vive. Vamos a ver. ¿Qué más? Ah, bueno, la reconstrucción del hecho. Yo ahí, no sé, voy a diferir de Gregorio un poquito para ponerle picante a esto. Él dice que pidan eso y no, yo, vea, sí es cierto que en cuestiones de tránsito, por cuestiones de planimetría, a veces es bueno por la huella de frenado, el punto de impacto, otro. Lo que pasa, no, no voy a diferir de usted, era mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que en la etapa de investigación, recuerden que hay mucho tiempo para investigar, pero las partes proponen los medios de investigación. Muchas veces los abogados esperan a llegar a la audiencia preliminar para ofrecer la prueba cuando han pasado dos años sin generar prueba. Entonces, mucha gente llega y dice, ay, señor juez, de la etapa intermedia, yo pido la reconstrucción de hechos porque es vital y el juez le dice, no, usted dio pedir en la etapa de investigación. Y se la rechazan, entonces no se la jueguen. Ahora, el artículo 192 tiene que utilizarse cuando ustedes en la etapa de investigación llegue y dicen, señor fiscal, yo quiero la reconstrucción de hechos. Y el fiscal le dice, no. Y entonces dice, señor juez de garantías, por favor, yo le pido al señor fiscal la reconstrucción de hechos, es pertinente. Y el juez le dice, sí, señor fiscal, hágala. Ahí es el momento donde ustedes tienen que hacer eso. Pedirle al juez que el fiscal le deniega prueba. Ahora, si el juez le dice, también se la deniego, ahí sí pueden ir al juez de audiencia preliminar y decirle, señor juez, es que yo la pedí, pero no me la dieron. Entonces ahí, ahí sí se puede. Lo demás, ya don Gregorio lo digo, eso es para que ustedes sepan cuándo se piden las cosas. Y que pasen toda una etapa de investigación sin generar pruebas. Entonces uno llega hasta juicio y uno dice, pero oye, ¿qué es esto? De todo el caso solo hay pruebas del Ministerio Público. O sea, ¿qué se va a hacer? Y a veces Dios, uno como, la diferencia es como uno tiene que aplicar el derecho y el imputado no puede quedar indefenso ni nada, uno puede llegar a absorberlo, pero normalmente en muchos casos uno dice, los abogados ¿qué prueba hicieron? Es que no llevaron pero ni un papel. Y se sientan ahí a dar conclusiones larguísimas, hipótesis ahí rarísimas. Pero entonces les comento, la etapa preliminar de investigación es para generar actos de investigación, no para llegar a juicio y ofrecer pruebas. ¿Verdad? Entonces, el reconocimiento de personas, ya lo vio Gregorio, pero yo solo les quiero decir esto que me acaba de suceder en un juicio. El vecino se le introduce a la casa a la vecina, el vecino que lleva 25 años de verlo a la vecina, que hasta le cambió los pañales y sabe quién es y lo conoce, se le introduce a la vivienda, le rompe los portones y se le lleva, le roba un poco de cosas. De ese día no lo pescan, a los días lo pescan, llevan a la señora a denunciar y el OIJ le dice que haga un reconocimiento de personas. Es el vecino, lo conoce. Y entonces, lo peor es que en el reconocimiento fotográfico la persona dice que se le parece un 80%. Y obvio, estaba más flaco, consumía crack, no lo reconocía bien, pero lo pega. El reconocimiento fotográfico es para que la policía pueda iniciar una investigación. Puede ser 80, 50, es como para decir, puña, habrá alguien, o se lo estará imaginando, reconocerá a alguien para no detener a usted, a usted, a usted. Es como un indicio relativo que no sirve más que para iniciar la investigación, dice la jurisprudencia. Después viene el reconocimiento, por eso viene el reconocimiento en rueda de personas. O sea, que si, aprendanse eso, si la persona sabe quién es el imputado, no se necesita reconocimiento fotográfico ni nada. Es él, yo lo conozco, era Gregorio, daba charlas en el colegio, regañaba a todo el mundo, me dejó sin plata, me robó el bonobús. Bueno, la cosa es que, eso es así. Otro, el tipo ese que dirige en la avenida central, la señora le roba la cartera y lo van persiguiendo y se dobla a la derecha y lo persiguen desde la izquierda, le dan seguimiento, ella no lo conoce y lo detienen. Entonces la persona llega y dice, sí, es la persona que me asaltó. Entonces llega y hace un reconocimiento fotográfico y de personas, ¿para qué? Si es la única persona que iba corriendo los 200 metros y lo alcanzaron. O sea, eso es absurdo, pero siempre me toca verlos. Es como una calamidad para mí. Pero trato de no enojarme como Gregorio. Te tengo de uno, ¿verdad? Ah, bueno, ok, ahora tiene. Ok, cadena de custodia. Como ven, yo no estoy metido en teoría porque la verdad es que lo que quiero es que vean todos estos defectos y usen un razonamiento lógico igual que lo hizo Gregorio. O sea, un razonamiento más lógico de la praxis que es lo que pasa. Ya para teoría y todo, ya uno va a otros cursos. El Nahu. Cadena de custodia. ¿La cadena de custodia ¿para qué es? Es para que esta botella decomisada aquí con mis huellas encontrada en la escena del crimen de Gregorio. Entonces, es que hoy Castrillo me dijo, es que siempre es con él y como besaba usted tiene que inaugurarse en eso. Es un descanso para mi compañero. Entonces, esta botella tiene que ser la misma que se analizó. Que yo tenga la plena certeza que esta botella es la misma que analizaron los laboratorios y de ahí se extrajo la prueba. Esa es la cadena de custodia en dos platos. Para no dar mucho, hay mucha jurisprudencia y muchas cosas, pero eso es. Yo sé que eso es y el imputado sabe que eso es y no se la cambiaron. Recuerdo el caso de Jay Simpson, los que se acuerdan, que cómo ganaron ese caso. Bueno, hicieron unas fotografías y la evidencia estaba aquí y un momento dado apareció aquí. Entonces, tuvieron que aceptar que para levantar los cuerpos tuvieron que moverla y nadie registró nada y ese caso se cayó así, en Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, eran todas una secuencia fotográfica buenísima que hicieron, pero cadena de custodia. Esto, la droga incautada aquí es la misma que se analizó en el laboratorio. Ahora bien, dice la sala, el traslado de paletas de objetos de los Cías por el ofendido hasta la delegación de policía, no hay violación de la cadena de custodia. Vamos a ver, a mí llega y me, bueno, es el mismo caso, llega y yo voy con mi vecino, veo que se me metieron a la casa y el ofendido no sabe de leches y dice, de aquí traigo las celosías, tome. Entonces, la sala dijo, de ahí sí, no hay, hay pruebas que dicen que esas son las celosías de la casa, están los vecinos y para qué le iba a llevar esas celosías y resulta que tenía la huella de la persona y lo condenan y así lo condenan. Ahí no hay violación de la cadena de custodia. Yo voy y la ley permite también la aprehensión de particulares. Es un tipo de aprehensión que hay, aprehensión por particulares, cuando alguien comete un delito en contra mía yo puedo agarrarlo y amarrarlo. ¿Verdad? Entonces, la ley, entonces, yo, a mí me roban el celular, yo me voy corriendo con unos amigos, amarro al tipo y, digamos, va en carro, le abro el carro, la cajuela, todo, y le saco mi celular. Está bien, si no lo hicieras, tonto. Sí, porque, mientras la corte, le devuelve el celular, pasa como tres años, no, ya cambia de modelo. Todo lo que puedan agarrar, agárranos ya, porque después cambian de modelo, ¿verdad? Después tienen la versión 2009 en el 2014. Mira cómo destruimos celulares, que nadie recobre. Bueno, eso es más o menos para que... Ahora, yo no sabía qué tenía esto, pero bueno. Hay una parte que les digo yo que es una... Yo les digo, la prueba, ¿qué se prueba? Yo les dije, no podemos llevar testigos para probar que la persona cometió o no el hecho, el indicio comprobado, pero sí podemos llevar testigos para cuando se estén aplicando medidas cautelares. A veces además de que lo acusan, la persona se le está venciendo la prisión, porque, digamos, coincide la audiencia preliminar con el vencimiento de prisión preventiva, entonces el fiscal necesita pedir la prórroga de la prisión preventiva. Entonces, en la audiencia preliminar y entonces la defensa para defenderse dice, yo tengo que llevar prueba para ver que esta persona no tiene los peligros que se utilizan para aplicar una prisión preventiva. Pues yo no le saqué nada. Pues yo voy a terminar. Entonces, ¿cómo se dicta una medida cautelar o una prisión preventiva? Vean ese cuadro. Bueno, ni la tabla de Gil Chaberry. O sea, eso es como la tabla periódica, pero vamos a decir de las medidas cautelares por si salen preguntados. Vean, sospecha suficiente más pena de prisión. Ese es el requisito básico. ¿Verdad? Nadie indicio que sospecha suficiente. Indicio comprobado. Indicio comprobado significa que la persona con esa posibilidad más positiva que negativa cometió el delito. Es una probabilidad. No es certeza. Esa es otra cosa. No hay certeza. Igual, lo que se lee a audiencia preliminar no hay certeza. Hay una probabilidad muy positiva, muy más allá que lo que nos dice una probabilidad negativa. pero necesito una pena de prisión. Nadie se puede detener ni aplicar prisión preventiva si no tiene pena de prisión. O sea, por una contravención yo no puedo ordenar una prisión preventiva ni por una multa. ¿Verdad? claramente establecida. Entonces, pero eso que ven ahí no es suficiente para una prisión preventiva. Siempre ese cuadrito que está ahí tiene que ir ligado o con el peligro de fuga o con el peligro de obstaculización o con el peligro de reiteración delictiva. No con los tres. A veces sean los tres o a veces sean dos o más. Pero es con cada uno de estos. Si hay sospecha suficiente más pena de prisión requisitos necesarios ineludibles para una medida cautelar pero si lo ligo a un peligro de fuga puedo decretar la prisión preventiva o si lo ligo al peligro de obstaculización o si lo ligo a la reiteración delictiva. A veces están los tres de casualidad pero no se necesitan los tres. Eso es por lo siguiente. Porque ¿qué se prueba? Bueno, es muy fácil. El peligro de fuga siempre históricamente y doctrinariamente y los libros lo verán que se ligó con la gravedad de la pena. O sea, decían entre más pena tiene este delito es muy probable que la persona se fugue y porque ¿quién va a querer estar en un delito de homicidio calificado de 25 a 35 años? De 20 a 35 años ¿quién va a querer soportar eso? Pero, bueno, nuestra sala dice bueno, no, pero no solo hay que probar la gravedad de la pena porque también podemos poner penas de prisión preventiva digo, oiga, penas, prisiones preventivas por delitos pequeños o sea, ya no es lo de la gravedad de la pena en Costa Rica quedó en la historia porque antes no se podían poner prisión preventiva cuando los delitos eran menores de 3 años pero ahora no ahora sí se puede entonces ¿qué se prueba? Bueno, el Ministerio Público tiene que probar que la persona no tiene arraigo entonces tiene que llevar por decir mire, la persona no tiene no tiene trabajo no tiene domicilio tal vez es extranjero indocumentado no solo por ser extranjero está indocumentado no tiene domicilio ha falseado datos en otro proceso o el mismo proceso dijo yo vivo ahí no viví ahí ¿verdad? tiende a falsear los datos empieza a darse el peligro de fuga la magnitud del daño causado ¿verdad? mató a 50 personas es muy exagerado pero puede ser comportamiento en otros procesos mire, en otro proceso resulta que la persona se fugó o estaba rebelde todos le llevan en otros procesos eso entonces uno dice bueno, la verdad es que hay un indicio comprobado hay tiene pena de prisión ah bueno y la persona está indocumentada y no tiene domicilio prisión preventiva por ejemplo eso es como decirlo hay que irse al caso concreto pero más o menos obstaculización de la investigación bueno, resulta que igual la persona resulta que durante el procedimiento bueno, y al revés para ir al peligro de fuga ¿qué hace la defensa? no, la persona si tiene domicilio que tiene que probar que si tiene domicilio que si tiene trabajo entonces muchas veces estos testigos que se llevan a audiencia preliminar es para decir no, mire, él no tenía trabajo pero aquí tenemos la persona que le va a dar trabajo mire, no tenía domicilio pero resulta que ahora se va a quedar con la tía o con esta persona entonces la defensa hace prueba para decir no, eliminar esa falta de arraigo ese peligro o sea, la defensa hace lo contrario el peligro de obstaculización bueno, por amenaza de testigos o por destrucción de prueba eso es lo general entonces si se da esto hay pena de prisión hay indicio comprobado más que la persona amenazó a un testigo ¿verdad? o va a destruir prueba es el gerente del banco que están allanando y tiene la oficina todos los documentos todos dicen bueno, mientras que está esto hay peligro de que él sigue aquí pueden interponer otra medida cautelar menos gravosa pero bueno, se dan los mismos requisitos entonces usted genera la prueba para decir él va a destruir prueba no se puede generar de manera hacer de manera genérica ah, él va a destruir prueba ah, es que él va a amenazar testigo no tiene que decir específicamente el fiscal por qué va a destruir prueba por ejemplo muchas veces dice es que va a destruir prueba y resulta que ya se recabó toda la prueba en audiencia preliminar ya está toda recabada entonces uno dice ¿qué prueba va a destruir? si ya está totalmente asegurada la prueba no cabría la obstaculización o amenaza a testigos y el testigo ya no está en el país o vive larguísimo etcétera entonces hay que ver objetivamente que ese accionar de esa persona va a objetivamente obstruir la prueba no es porque a mí se me ocurra y este caso de reiteración delictiva es porque se hace una prognosis delictiva y dice bueno en el futuro esa persona puede cometer más delitos por ejemplo la típica persona que tiene un robo tiene su robo tiene su robo y la gente dice cayó está en pena de prisión hay indicio comprobado hay testigos que lo vieron pero y además si lo dejamos suelto va a cometer el robo eso se tiene que analizar muy bien y bueno la doctrina dice que esto viola vamos a ver consideran inconstitucional este requisito la doctrina pero la sala constitucional lo ha aceptado es uno de los requisitos más polémicos de la prisión preventiva en este tema vean es el 239 es digamos yo diría se realizó para mi inconstitucional en varios en varios incisos pero se realizó para que en un momento con la ley de víctimas y testigos yo no sé si se acuerdan que estaban robando mucho en San José y salía que robaban en las paradas y robaban en ese tiempo entonces les ocurrió decir no ahora sí con esta ley vamos a meter a todo el mundo a la cárcel entonces el 239 dice que se aplica a la prisión preventiva lo primero que mi criterio es que este artículo no se puede aplicar abstraído del otro artículo es decir los requisitos son los mismos hay que tener pena de prisión ¿verdad? indicio comprobado que la persona puede cometer el DIL o peligro de obstaculización o peligro de reiteración o peligro de 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 fuga hay gente que aplica la prisión preventiva porque cometió el delito en flagrancia ¿qué es flagrancia? la flagrancia es cuando lo pescan uno con las manos en la masa dice usted está cometiendo el delito y le caen y dicen si es usted ahí estaba estaba robando y flagrantemente lo pescaron entonces eso no es cierto porque decir que que la flagrancia es es causal única para detener a una persona es inconstitucional ¿por qué? porque recuerden que dijimos que hay que tener indicio comprobado la flagrancia es un indicio súper comprobado punto ustedes lo reconocen que ustedes inciso a hay suficientes elementos de convicción de que usted cometió el delito punto no hay peligros procesales con la sola flagrancia porque no hay peligro de fuga puede ser que solo digan si yo lo vi cometiendo en frente de todo el mundo agarró el bolso y se lo llevó entonces y lo detienen llevándose el bolso eso es que usted evidentemente es autor de un delito punto entonces solo por flagrancia el inciso a no puede ser que se aplique una prisión preventiva y se han aplicado que es lo peor ¿verdad? y y en recursos de avias corpus la sala los rechaza diciendo que se aplicó el inciso a de flagrancia y punto no hay nada que hacer que es un procedimiento especial y que hay que aplicar eso va en contra de todos los fundamentos de la prisión preventiva en delitos de narcotráfico una ley se declaró inconstitucional cuando declaró que no había excarcelación por delitos de narcotráfico se declaró totalmente inconstitucional la ley ese artículo entonces no es posible que por un delito x usted le meta una prisión preventiva porque violaría el principio de presunción de inocencia o sea usted cometió el delito x hay peligro de fuga hay que preguntarse hay peligro de obstaculización hay reiteración delictiva si no hay eso no puede dictarse una prisión preventiva el inciso b se hizo igual para es un poco de reiteración delictiva es decir dice al menos dos acusaciones anteriores en delitos con violencia sobre las personas o fuerzas sobre las cosas cuando en eso era referido aunque se amplió a todo era referido a los arrebatos violencia sobre las personas o fuerzas sobre las cosas a los tachonazos de vehículos que se estaban dando mucho por eso es inciso entonces antes más bien en lugar de ser más draconiana esta reforma es más restrictiva porque entonces al imputado no le podrían decir que hay un peligro de reiteración delictiva si no tiene dos acusaciones porque antes se detenía la gente porque le pasaban el archivo criminal y decía este tiene 57 pasadas borró y no sabe uno en que había terminado los delitos ahora dicen no tiene que tener dos acusaciones por lo menos o sea que si a usted le pasan todo ese montón de pasadas y no tiene dos acusaciones yo diría como va a justificar usted para que está eso verdad ninguna aplicación restrictiva de la norma reincidencia en delitos esto la reincidencia la reincidencia es cuando una persona tiene en su ojo en su registro de juzgamientos un delito ya condenado entonces está condenado ese delito eso es la reincidencia entonces el inciso B todavía es más restrictivo porque entonces no podrían pasar esa hoja de esa hoja que pasa sino que es totalmente si tiene otro juzgamiento si no lo tiene pues entonces no se podría decirla yo más bien digo que esto vino a restringir la interpretación de lo que es la reiteración delictiva aunque no se aplica así pero bueno ofrecimiento de prueba bueno esto ya más o menos importantísimo cuando yo ofrezco la prueba en la audiencia preliminar yo tengo que decir para qué es si es un testigo tengo que decir el testigo fulano de tal que vive en tal lugar para efectos de citarlo es importante poner la dirección va a decir que esto, esto, esto y eso si yo no lo digo es hay pena hay so pena de que le declaren uno le rechacen la prueba digan no, esta prueba no la vamos a admitir porque usted no justificó para qué era tienen que tener mucho cuidado porque van a audiencia primero dice testigo tal fulano mengano perencejo y nos dicen para qué y el juez le dice rechazada porque no dijo para qué era la prueba a ver ofrecimiento de prueba que no se debe ofrecer y eso es una necedad porque las fiscales ofrecen mucho mire las resoluciones y solicitudes no se ofrecen como prueba son parte del expediente y uno puede echar mano la resolución que ordena el allanamiento no es prueba la solicitud que ordena el allanamiento no es prueba o sea esos son parte de las actuaciones que hay un expediente punto es prueba lo que deriva de eso verdad el decomiso que se hizo etc pero eso el archivo criminal tampoco ya dijimos para qué no estamos juzgando por lo que ha hecho por lo que fue verdad sino por lo que hace entonces que tiene 50 mil pasadas eso no se ofrece las entrevistas no las ofrezcan las entrevistas son las que hacen informalmente el fiscal para fundar su acusación eso no es prueba no es admisible como prueba entonces no ofrezcan entrevistas ay que que montón bueno la cosa es que esto ya lo vi ok lo que han dicho es que ya con eso termino la exclusión de prueba en la audiencia preliminar lo que se ha dicho es que no causa un gravamen porque el tribunal de juicio puede revisarlo es decir que cuando usted es el juez penal le rechaza prueba usted es lo primero que llega cuando se abre el debate o antes de abrir el debate señor juez de juicio yo reitero la prueba que me rechazó el juez penal él puede revisar y decir no la verdad es que si está mal rechazada si la vamos a admitir entonces de ahí que dice la sala o el tribunal de casación penal en ese sentido y es reiterado por la sala que no produce o sea que no es un gravamen porque el tribunal de juicio se la puede aceptar y en la cesura que es cuando se hace el debate el debate en dos fases o sea que usted el debate en dos fases se hace así usted primero el juez penal hace la audiencia preliminar decide que si tiene que ir a juicio la causa son causas complejas no es una causa sencilla entonces resulta que una vez que él dice que la causa de juicio dentro de los cinco días siguientes a que le notifiquen usted la apertura de juicio usted le dice señor juez yo quiero que el debate se haga en dos fases eso es la cesura que una en una se discuta la culpabilidad y en otra se discuta o el daño la parte civil lo que son los alcances civiles por los daños que se produjo el delito y otro es que se fije la pena en aspectos de penalidad pero entonces el debate se haría la primera parte dirían si usted es culpable y para no perder más tiempo si es inocente entonces no se hace el resto pero si usted es culpable y a partir de ahí vamos a hacer un juicio de índole civil o índole penal o los dos porque se pidieron los dos extremos solo se puede hacer la cesura si se ofrece prueba es decir que si usted le dice al juez mire haga la cesura y no ofrece prueba para cuestiones penológicas o para cuestiones civiles no se hace porque para qué si no se va a recaudar prueba mucha gente pide la cesura y no ofrece prueba entonces si usted casi no hay yo nunca he visto un juicio con cesura en fin ah no hombres bueno en la resolución lo que les podemos decir es que hay que fundamentar las resoluciones de audiencia preliminar que le van a juicio pero hay que fundamentarlas es fundamental porque si no yo diría que habría que declararlas ineficaz no pasa casi nunca pero podría ser un caso y ya gracias